El Carnaval de República Dominicana es la festividad más importante de la cultura popular. Es considerado uno de los primeros carnavales del Nuevo Mundo. Sus inicios se remontan a antes del año 1520 y se celebra generalmente desde el último domingo de enero hasta el último domingo de febrero. Regularmente el más cercano al día 27 de febrero, Día de la Independencia de República Dominicana. El Carnaval es una celebración recreativa de libertad, integración e identidad. Las máscaras, la exageración, el sarcasmo, lo insólito, lo satírico, lo inédito, lo atrevido, lo grotesco y lo imaginario son parte fundamental del Carnaval. Lo característico del Carnaval Dominicano es la influencia de distintas culturas en su evolución. Cuentan con una gran variedad de personajes procedentes de las culturas africanas o de las tradiciones de otros países. Algunos de estos son el Diablo Cojuelo, que llevan un látigo con el que azotan a los participantes para eliminar las energías negativas y purificarlos. Entre otras muchas figuras que al ritmo de la música y el baile se mezclan. Las máscaras son los símbolos más representativos del Carnaval Dominicano, existiendo desde el siglo XVI e incrementando su popularidad en 1844. Estas representan el infierno, la esclavitud, la muerte, la vida y muchas otras cosas. Elaborándose con materiales reciclables como papel maché, plumas, periódicos, tapas de botellas pequeñas o ropa, entre otras cosas. República Dominicana es un país lleno de cultura e historia.